...de visivo, y una de las herramientas de la historia de Italia, de geometría y geometría. Se ha levantado en el Palacio de Jair, toda la creación que se ha preparado y ha dado suceso. Este arte, dentro del tiempo de la grabación, se resolvó la grabación tercera. Porque, anteriormente, todos los elementos que pasaban eran como elementos reutilizados de otras épocas. Es decir, bizantinos, romanos, perros romanos, es la primera producción de la mexicana de Córdoba. Está hecho con elementos reutilizados de otras épocas. La forma que tenemos en estos capítulos, en este momento, son de herencia.